Música Bueno, esta comunidad se siente un poco triste ya que fue un hombre serio, un hombre de trabajo yo tengo viviendo aproximadamente 30 años ya en esta comunidad y ese hombre nunca se supo una cosita así de un hombre serio y de trabajo a veces nosotros decimos siempre que es importante que cuando una gente sienta algún dolor o esté deprimido que hable con la gente de la comunidad para uno orientar y decirle las cosas para que no sigan pasando esas cosas y hacerle un llamado a los ciudadanos a este pueblo que usted se vea en una crisis ya de celos económica o sea lo que sea no piense quitarse la vida que nada más tiene el derecho yo de quitarle la vida todo río porque él y yo fuimos los que formamos la unidad de amor aquí la rotación y siempre un hombre muy bueno fue muy bien que lo único que era siempre callado siempre estaba callado se sentaba ahí le decía adiós a uno y todo pero no era un hombre del que hablaba porque hay veces uno tiene que tener una persona para contarle su problema cualquier amigo que usted sepa estaba apareciendo de alguna enfermedad no no yo que yo sepa no conoce los motivos no tampoco tampoco como se llamaba él bravo como le decían ese nombre nosotros lo conocemos desde todo el tiempo porque él trabajaba en la oficina de unidad de amor para mí para mí ha sido muy fuerte muy duro porque bravo era un hombre más bueno no trataba muy bien en qué tiempo hablaba mucho por eso yo cuando yo estaba ahí decía bravo vamos a la calle y duraba dos horas conmigo pero veía una persona que me iba a hablar mucho una persona muy seria una persona que no le gustaba en la calle que me venía a hacer trabajo se trataba ahí que no había bravo por más parte que no le estaba en un caso de nadie y hablando solamente en su casa el nombre de sus hijos hombre lobo con su mamá ese hombre todos los domingos por la mañanita arrancaba y se iba temprano con de su mamá a llevarle esa compra de todo lo que le faltara le hizo su casa allá arriba a su mamá porque ella era muy amante a su familia pero la muerte no se sabe por lo que ha hecho un hombre que te digo que duró mucho tiempo trabajando en la agrupación que era el ministrado y ahí de la agrupación de ahí y eso nunca se dio un puentecito de él nunca lo iba porque el nombre de trajo el nombre importante uno nunca presentía eso que iba a pasar eso un hombre un hombre bueno todo el mundo y eso fue así un noto no se sabe un hombre era bueno contra el mundo ese hombre ni hablar era un hombre digno contra el mundo no sé el diablo que está metido que era un hombre bueno nadie puede decir un amor por todo el mundo ya que sabe no tengo palabras no es fácil no preso yo bienvenido bueno